Música Así que vamos con la cuarta misión asimilada por el Enjambra Recordad que iniciamos en el anterior stream la campaña CERC Y somos un cerebrado de la supermente La supermente nos creó con el único propósito de salvaguardar una sola cría A los otros cerebrados les dan proles y les dan el control de muchas crías A nosotros como cerebrado nuestra única misión por la que se nos creó Fue para salvaguardar la integridad de una sola cría Y hemos estado durante estas tres primeras misiones Viendo el capullo como evolucionaba y demás Como iba creciendo, protegiéndolo Vamos a ver porque en la cinemática Vimos que lo que sea que esté dentro del capullo Habló y dijo una palabra Dijo una palabra que yo entendí Jim O sea... Hostia, asimilada por el Enjambre Misión 4 Más allá Agente del Enjambre Grupo de colmenas primarias Planeta Char Nos dijeron... Bueno... Cerebrado, ten cuidado Porque mientras Dagod se ocupa de las fuerzas del dominio Las emanaciones de la Crisálida han atraído a un mayor número de enemigos a Char Estos también deberían ser aniquilados por ti, cerebrado Porque tu astucia aumenta con cada batalla que pasa Gracias, gracias Eres un testamento de mi voluntad y de la furia del Enjambre Pero primero deberás resistir tu ira y cuidar de la Crisálida un poco más Porque ya casi ha llegado la hora del renacimiento del que en ella duerme Y pronto mi mayor creación será liberada Pinta gordo Pinta gordo lo de la Crisálida Porque es en plan... Crea a... Los cerebrados son como los generales de la supermente Que son a su vez... Y a su vez la supermente es el líder de los Zerg Ha creado a un general específicamente solo para cuidar de una cría Que somos nosotros Los objetivos son proteger la Crisálida hasta que esté lista para salir Así que va a eclosionar ya la Crisálida Y mi misión es seguir protegiéndola hasta el final Vale, tenemos unas nuevas unidades que son las reinas aquí Les he reconocido en cuanto las he visto a pesar de que son completamente diferentes a... ¿Cómo era esto con la... Muy bien A todas las tripulaciones Quietos y atentos a vuestro objetivo Recordar que no solo lucharemos contra los Zerg Sino que podría aparecer nuestro viejo amigo el general Duke Espero que este viaje no sea un gran error Ok Vale, lo he dicho Juego cada cierto tiempo Así que... Y yo soy jugador de Starcaptons, no de Starcaf 1 Así que... Me tengo que aprender las teclas cada vez que... Que vuelva a... A jugar un poco a esto O sea que estamos aquí Protegiendo la Crisálida Y está Reynor también por aquí ¿Por qué está Reynor aquí? Se supone que estamos en Char Que parece como el mundo... A principal de los Zerg ahora mismo Que hace Reynor aquí Es curioso eso Por cierto, hoy es el juego tan alto como yo Yo creo que está altísimo el puto juego Creo que está puto altísimo el puto juego Espero que se me venga por encima Vale, vamos a poner aquí un contra de los Zerg O sea que está listo por abajo Vamos a mi crear aquí un poco Que no es plan de... Voy a perder unidades Vamos a mi crear un poco por ahí Me están diciendo que crear a su gramos Y yo a Crisálida Vale, entonces lo he dicho Que estoy un poco empanada Y estoy recortando las teclas de más Tenemos una nueva unidad Que es muy diferente en... En StarCraft 2 Que es la Queen La Reina Estaban pegándose por qué Había sonido que no se estuvieran pegando Es la Queen Y la Queen en este juego Tiene habilidades especiales Igual que en el 2 Pero su función es muy, muy, muy diferente En el 2 sirve sobre todo Para inyectar y tener más larvas Aparte de como defensa antiaérea Que los Zerg son muy debiles en antiaérea Al principio en este factor Y demás Aquí Esto de los palositos creo que quitaba vida por turno Luego engendrar crías O sea, también voy a inyectar Pero creo que aquí es un tema diferente Creo que lo de engendrar crías Aquí era Más un ataque o algo Ojo me están dropeando ¿Cómo es esto? Con la S Ok Debería enviar Están dropeando mucho Vale, las Queens las vamos a tener en Control 7 Así que vamos a tener en Control 7 Aquí creo que vamos a hacer una colonia de estas Una colonia mundial Nosotros reserva de producción Hemos empezado la partida sin la reserva de producción Vale, aquí cómo se construía Con B Y con... No, con B Especial... No, con B básicas Con V especiales Ya me reserva de producción VR Joder Me hará construir la colonia hundida Y ahora en la colombia Pero no me hará que la colombia está rodeada de De colonias hundidas y demás Que si no Porque había reaccionado tarde con los grupos de control ahí Si no me hubieran jodido Vale, yo tenía... Las Queens las tengo en el grupo de Control 7 Con el parásito Tengo que probar esos parásitos Creo que jodían bastante las unidades en el mundo Las quedaban vira por culo o algo así Vale, entonces cuando tenga la reserva de producción Vamos a hacer colonias hundidas Y vamos a seguir refiriendo a... A la cristalía De hecho, quizá debería dejar las hidras aquí Y cuando tenga reserva de producción Debo sacar más unidades y defender todo este frente Incluido el dash y demás Con lo que salga de ahí Vamos a sacar un poquito más el dash Vale, y... La reserva de producción... ¿Llegué a construirla o me mataron a la...? Creo que me destruyó la reserva de producción que estaba construyendo Porque si no debería estar por ahí ¿Era con la R? R Creo que... Sí, porque no... Ah, debieron matármelo Debido caer el drop justo ahí Sí que está a Reynor Por algún motivo en este planeta Creo que el juego está demasiado alto Darme un momento que lo bajo ¿Está a Reynor por algún motivo en... En el planeta principal de los Zerg? Pregunta 1 ¿Cómo ha descubierto la localización de este planeta? Pregunta 2 ¿Qué cojones hace aquí? Vamos a bajarle... Por aquí Creo que... Los efectos están demasiado altos Y me parece que sigue demasiado alto Ah... Me parece que sigue demasiado puto alto Ah... Están los niveles de volumen Como los dejé el último día Pero hoy por algún motivo Está petando de... De la hostia Vale, vamos a poner esto por aquí La reserva producción va a estar pronto Así que ya vamos a poder A defendernos y... Y mandar a atacar y demás No he visto si... No sé si esto era un... No, era un drop Vale, vamos a tirarle el bombón para la citaria Ahí va una Y vamos a enviar aquí Un juego que me muero No me quedan muchas unidades Tengo que enviar a... Zangaros Se nota que tarde muchísimo En hacer la reserva de producción Tarde muchísimo Vale, ya estamos... Ah... No me quedan unidades Vale, colonia hundida No me quedan putas unidades No me quedan putas unidades No me quedan putas unidades No me quedan... Que ya he llegado la reserva de producción Sacamos Zerlings La cristalidad Todavía está... A tope de la HP Necesito colonias hundidas Por aquí cerca Aparte de la de arriba Que ya la he... Ya la he construido Seguimos haciendo Zerlings El punto de control Lo voy a poner aquí Aunque estén los... Los otros lejos Y pasaremos a guardia también pronto Necesito expandirme Aquí hay una base Debería también destruir Ah... Esta base rápida Está preparando otro redor Vale, a la cristalidad Le queda poco para abrirse entonces 15 segundos Le quedan para abrirse No había visto... Me acabo de dar cuenta Del contador que tengo arriba Le quedan 15 segundos para abrirse A la cristalidad 2 segundos 1 segundo Y se abrió Ojo Kerrigan Ojo Kerrigan Por tu voluntad, padre Vivo para servir Que todos los que se opongan Al supermente Sientan la ira del enjambre O sea que la mayor creación De la supermente Era Kerrigan Mi nueva tría Será la ruina De mis enemigos No dejaremos vivo Ni a un solo Cerrar Santo cielo ¿Qué te han hecho Kerrigan? La gana de destruir El centro de mando De Reynor Kerrigan debe Sobrevivir Nuevos objetivos Nuevos objetivos Por fin Todo por lo que Fui creado Que fue para Hacer que la... Para proteger la cristalidad Y hacer que Que naciera Lo que había En su interior Por fin Hemos cumplido el objetivo Y ahora disponemos De Kerrigan Kerrigan que fue abandonada En la campaña De los que arran Por Arturus En vez de Ser eliminada Por los Ter Parece que Fue capturada Y reconvertida Para servir al enjambre Curioso Así que ahora Con Kerrigan Vamos a... Vale, y ahora Me puedo defender Lo único que No tengo demasiadas Trocas Y Kerrigan no puede morir Ahora Kerrigan pega Mele Por lo que estoy viendo Tenemos que tirar Otra vez de De obreros Tengo que tirar De obreros Porque me están Quitando demasiada vida En Kerrigan Vale Estoy teniendo que Pulear a los A los chicos Demasiada Y a Kerrigan Lo han dañado bastante Lo bueno es que Se va regenerando Kerrigan tiene Invisibilidad Como cuando era Fantasma Que se podía hacer Invisible Y tiene Atrapar Con la X Y con la C Tengo que Mirar todo eso Bien, vamos a mejorar La movilidad De los Herlings Por cierto Estoy un poco empanado Hoy Se nota que hace Mucho que Bueno No hace tanto que Del último capítulo Pero Que mal Que no tengo Macro Hatch Estoy ya aquí Limitado por la larva Porque estoy flotando Minerales de la hostia Estoy jugando bastante mal Hoy Se nota que Que hace un tiempo Que no lo tengo Estoy limitado por la larva Cuando puedo hacer Macro Hatch Porque me sobra el mineral Y me sobra el gas Así que estoy yo aquí Que no puedo sacar Suficientes tropas Porque no tengo larva Que me están atacando Todo el rato Y me están matando Todo Cuando Lo que tenía que haber hecho Es hacer macro Hatch Para Para tener disponible Esa larva Así que Era Kerrigan Lo que Estaba en la casera Durante todo este tiempo Y Reynor Que está Justo Por casualidades De La vida En este planeta Justo ahora Ha tenido que ver Como Una camarada Se ha vuelto El enemigo Se ha vuelto Parte de los Cerf ahora Así que Vamos a ver Vamos a ver ahora Como Como continúa Todo esto Están dropeando Y no he visto Donde Han dropeado Y no he visto Donde Vamos a hacer Un Control 5 Aquí Y este grupo Va a ser Control 6 Al norte De hecho Nos están atacando Con murciélagos De fuego Que son muy efectivos Contra los Kralings Todos los Que hice Ya están Jodidamente Muertos Tengo que hacer Guarida Y dragisco Que si no Es un postrelegos De fuego Me van a joder Vamos a pillar Uno Todavía no puedo Necesito Guarida Necesito Guarida Para hacer Todos los Exilios Pero bueno Al menos ahora Ya tengo Las macro Hatch Así que Puedo ir Teniendo Más larva Y demás Estos son Cuatro De larva Nueva Aparte Del Vale La mejora De los Kralings Ya está Vamos a hacer Cámaras de evolución También Para hacer Las mejoras En En ataque Y defensa Esto era BM BM Vamos a hacer Dos Para hacer Las mejoras De dos En dos BM BM Y así Y así Pasó Bueno Iba a decir Rodeo a la Crisalida Pero la Crisalida Ya se abrió Así que Para qué Y para qué Va a empezar a explotar Mi producción Puedo expandirme Aquí Ahora que lo estoy Viendo Aunque estaría Demasiado expuesto Primero necesito Hacer algo De tropa Tienen Subramos De hecho Voy a ir enviando Y si puedo defenderlo Estaría De puta madre Vamos a seleccionar Esto para defender A ese worker ¿Están empezando? No De hecho ¿Se puede ir hasta allí Desde aquí? Ok Vale Control 5 Quiero ir Hasta aquí Que vayan matando A todo lo que hay Altradeador Hasta que encuentren El camino Vale Ya tengo Me superamos Vamos a seguir Haciendo Trabajadores Y de hecho Puntos de unión Aquí Aquí Y aquí Todos los obelos Molestan Los vamos a dejar Aquí Parece que esto Es como una isla Por eso Me están atacando Solo con drops Porque es una isla Todo esto O sea No puedo Necesito un dropperlord Para salir de aquí Y esto lo tenía Que investigar Me parece Polsos centrales Transporte del superamo Necesito dropperlords Para salir de aquí Y atacar a A mis enemigos Ahora que he podido Explorar un poco Los alrededores Ahora si que lo se Vale Vamos a empezar Las mejoras Terrestre físico Y caparazón Luego Cuando tenga Las hidras Haré La mejora De De hecho También puedo hacer Una fuerza De mutas Y ya está Y no tener que Que dropear Nada Pero voy a hacer Cosacaso Ambos edificios La espiral es con la Haré Haré mutas También para proteger Mis dropperlords Y demás Me están molestando En el mapa Que sale El puto ¿Cómo se llama este? El Ragnasaurio Y me creo que son enemigos Porque Te lo marquen en azul Al igual que Que las fuerzas De Reynor Así que Está confundiendo Un huevo Vale Los mejores De las hidras Y no sé si Pasar agua Arrida Aumenta El número De larva Para pasar Con todo el puto Ahí están dropeando Vale Se han muerto Muy fácilmente Han dropeado Justo donde Estaba toda la estrellita Ya puedo sacar Hidras Las minajeras Están en camino Quizás sacar Otra Cámara de evolución Sería demasiado Creepy Estoy mejorando El enterrar Por un escrit Más que nada Vale Puedo ir mirando Un poco aquí alrededor Eso es Doble parásito Y eso No Bueno Si que han llegado De hecho Nada Pero van a morir Vale Otra Evolución Tenemos la de las hidras Justo ahora Y teníamos otra Ahí El rango de las hidras A más uno De ataque De las mutas Las mutas son con la Vamos a hacer Unas Unas botillas Que en Starcraft 1 Son más fuertes Que en Starcraft 2 En Starcraft 2 Son un poco Un poco pochas Porque están muy nerfeadas Se nos estaba como Gastando el mineral Por aquí Así que Le he dado Al botón de Windows Así que voy a De hecho Voy a transformar Estos dos En Dropperlords Que debería estar Inmestecado ya Más movimiento De los Overlords Aquí vamos a Revolucionar la guarida No tengo punto gas Solo hay uno Recogiendo gas No puedo Vale Espera Creo que con la mejora No había Es que en Starcraft 2 Hay que evolucionar Los Overlords Para que puedan ser Dropperlords Aquí me parece Que simplemente Hay que investigarlo Y ya pueden hacerlo Todos De hecho si Funciona tal que así Vale entonces Tenemos dos Dropperlords Vamos a Es con la D Vamos a Descargar aquí De hecho Voy a añadir Algunos Para que tengan Algo de Escolta Vamos a Descargar aquí Y vamos a Expandirnos Vale ya Tengo las mejoras De Es que no tengo gas De expander Tengo las mejoras De las hidras Tengo esto Por aquí Vamos a Escoltar A los Overlords Con Con esas Mutas También Vale hay más Cosas Necesito gas Para las mejoras Esto es con Q Con T Y con C Caparazón Son bastante caras Vamos a Primero a las De físico Y esto ¿Qué hace aquí? Se debería estar aquí Vale Justo El que tiene Todos los trabajadores Para hacer aquí La base Es el que no he traído Vamos a matar A los Ragnasaurios Que me molestan En el mapa ¿Dónde cogeres Está el que? A ver Tú Acabar un bloque Y el que Tiene que dropear Eso es Vale entonces Esta misión Me va a durar un wow Porque ni siquiera He atacado todavía Estoy quedando Sin putos Minerales Necesito a esta expansión Y ahora Te voy a matar al Ragnasaurio Esto que me va a joder Entonces ¿Puedes por favor Construir? Gracias Vale Ahora Esto por aquí Control 6 Vamos a Patrillar un poco Aquí Ahí Tengo una fuerza Enorme de putos Terlings Y tengo un montón De overlords Así que Vamos a ir Llenando un montón De overlords Tengo las mejoras De velocidad También Están atacando Ah Los overlords O sea A los mutas Vale pues Las he suicidado Da igual Estoy quedando En putos En putos En putos Vale entonces Toda esta fuerza De overlords Debería estar llena De las mutas Vamos a seguirlos Y esto va a dropear Por ejemplo Aquí he visto que estaba defendido Vale aquí han defendido los Zeldings Bien Voy a necesitar Esto va a ser con rundos Voy a necesitar En algún momento Mis dropeflords Que van a caer Ahí solo hay un cerrín De hecho Ah Voy a necesitar Transferir Todos estos trabajadores Pero ya me estoy sacando mineral Un puto Ragnos Como me dropean Ahí estoy Joder Vale Ah He pillado la larva F Esto es con la R Con la E Destructor O sea B Estoy perdiendo Todas las fuerzas Que tengo ¿He perdido todo? No Aún no Pero lo estoy perdiendo Porque Ah No puedo atacar aire No me traigo No me he traido hidras No me he traido hidras No me he traido Pintas hidras Oh ¿Esto es una isla? ¿Aislada? ¿Está aislado esto? No hay nada más Que hacer por aquí Vi un gas Y ahí Esto Ah Necesito los droppers De vuelta Vale Y aquí Ya puedo Ir minando De nuevo Aquí Ya puedo ir minando De nuevo Esto Putas hidras Esto es con la H Pero no tengo Putos minerales Aquí los putos Me van a joder Todos los overlocks Esto Sobre todo con esto Algunas hidras No tengo No tengo puto anti-aerio Me van a matar Todos los overlocks No tengo puto anti-aerio Están cayendo Están cayendo Muchos Sobretos Están cayendo Están cayendo Están cayendo O sea Me he expandido Como a la tercera base Había poco minerales Aquí porque está Pensado para que Te expandas aquí Rápido Y lo he visto Súper tarde Que tenía otra expansión Ahí Así que bueno Hemos tomado La Esta de aquí La estaremos Utilizando también Que también es otra isla Así que está Relativamente Resultito esto Pero he perdido Un huevo de trabajadores De hecho Superamos En vez Wordless Necesito Un cojón de Wordless Necesito Ahorrar también Para pillar Estos minerales Esta misión Va a ser lenta Por lo mal Que estoy jugando Va a ser muy lenta Y de lo mal Estoy jugando No debería dejar Con tan poca defensa Esto de aquí Pero bueno Si me estuvieran las teclas O al menos tuviera Los controles más fondos Porque Tengo que mirar el teclado Para Para pulsarla Me irá Con la mano izquierda Que eso es una puta Vale Vale Necesito Guardar income Para hacer Una hatch Ahí arriba De hecho Aquí no estoy Vale Aquí Necesito guardar Algo de income Por aquí Están mirando bien Tenemos el gas También Vale Ya tengo para Para la hatch Esto va a ser Control 3 Hay un drop Por aquí Vale Vamos a Llenar una Esta de Cerlings A destruir A mitad De base De De aquí abajo Y aquí es donde Está el star Está rodeado De torres De misiles Pero por aquí Creo que puedo Tropear Vamos a poner Los rally points Aquí Aquí Y aquí Vamos a apoyar Con las queens El drop Bueno Tengo que tropearlo Encima del tanque Pero hay Hay goliath Si hay ¿Puedo parasetear El goliath? Ya Puedo parasetear Al goliath O sea Al tanque Voy a dropearlo Encima del tanque El goliath Los goliath Supuestamente se han movido ¿Me da tiempo A dropearlo todo? Pero, pero Vale Lo he dropeado todo Y se han muerto a la vez Pero Son zendings De mierda Y no han hecho mucho Nada Que caer y morirse Comparación Mejora distancia Hydras 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 Dos workers Aquí Una cuarta expansión Me vendría Puta madre No me Joder que me van a dropear Vale Digo Me van a dropear En el En la línea de menedas Y me van a joder Ahí Quería sacar alguna motilla También para lidiar Con los giros Vale Mi income Ya se está recuperando Bastante Estoy empezando a A flotar mineral Otra vez Así que Vamos a hacer Doom drops Todo el rato Básicamente Porque no puedo Hacer otra cosa No es que voy a dejar Esto demasiado Desprotegido Esta misión Ya se está Alarcando Demasiado Yo quería hacer Como dos o tres Misiones hoy Pero ha empezado Tan Tan mal La misión esta Tan descolocado Tan Teniendo que Reaprender el juego Y tal Que A la carga No la voy a mandar Que se me muere Y Y el GG Vale No voy a enviarlo Todavía No voy a enviarlo Todavía Voy a enviarlo Voy a enviar Esta fuerza Con un huevo De Hidras Llego las Nájaras de la Hidra Está llegándome El más dos Decaparación Y el más uno Decaparación Y la distancia Creo que dentro De poco Vamos a estar Muy bien Ahora voy a seguir Cangando Tengo que limpiar La base de abajo Y expandirme Vale ¿Hay alguna Que esté vacío? Aquí caben ¿Alguno Dropear Donde pille? En medio De la Bueno En la torreta De misilio Para ser arriesgado Me va a morir Un montón De gente En el Goliat Pero bueno Yo que sé Podemos ser poco Costo eficientes Con Con Fer Sobre todo La que tengo Incom De varias bases Destruyando De esa torreta Debería ser prioridad Vale Buen ataque Buen ataque Buen ataque Está saliendo bien Vamos a ir Sacando Los refuerzos Que ya están saliendo Me estoy sacando Los refuerzos Y esto me parece Que es mío Esta base Me han sobrevivido Todos los overlaws No lo esperaba Esta base Me parece Que ya me he hecho Pero ya Hijo de puta Con un break Vale Los overlaws Están llegando Para la siguiente oleada Todos los refuerzos Están Listos Hemos tratado un poco En arrancar Pero ahora ya tengo La economía Y que queda por aquí Vamos a atropear Ahí Eso está como Por encima Tengo aquí Otro De mineral Todas estas fuerzas Ya han acabado Con la base de abajo Me ha sobrado bastante Así que los refuerzos Juego con Terrigan Si muere Estoy jodido Vale Está tope Están muy llenas Todavía quedan Para dropear En este juego Si no tienen mucho espacio No dropean No miro Vale Hemos liberado La parte norte De esa base Solo quedan Los jugos Del norte Y del Y del este Vamos a volver A llenar todo Y debería mover También a esta gente De aquí Están dropeando Mucho En esta base Vamos a dejar A Kerrigan Aquí Y voy a mover Esto al norte Para cubrir el gas No estoy sacando refuerzos Si estoy empezando a flotar De hecho Estoy perdiendo Superamos He hecho como Nueve de golpe Vale Todo limpio Por aquí Vamos a refugiar Algunas de las tropas De abajo También Esta zona La hemos limpiado Si me tengo que expandir Ahí queda una terapia De misiles Llegan desde aquí Tengo que mover Las fuerzas Con las que Destruiré La primera parte De la base Y moverlo Todo hacia Bueno Aquí tengo Ya nuevos Overlords Vamos a ir llenando Los refuerzos Aunque estas también Son las fuerzas Que defienden Esta base Pero como aquí Voy a tener siempre Tropa Creo que Lo puedo Enviar Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a ir Con Los refuerzos Más puestos Más troca Que sobra Supli Vamos a enviar Las queens También por aquí Y tengo que Recargar todo Y aquí me van a faltar Si esperamos De hecho voy a enviar Todos estos Y los que se vayan haciendo Van a ir También por aquí Más dos de ataque Para las mutas Que no sé si voy a estar Pero si para esto Me viene aquí Debería Debería expandirme Aquí abajo Debería expandirme Aquí abajo Vale Todo esto Está suficientemente Lleno Vale Vamos a empezar A atacar Desde Aquí Vamos a De derecha Hacia arriba Voy a dropear Por ejemplo Aquí encima He visto una torre Tiene misiles Espero que no haya Mucho más Si pierdo algunas tropas Por el camino Da igual Puedo ser Poco suficiente No estoy dejando aquí No estoy dejando aquí a nadie Sep No estoy dejando A este Y a este también Vale, aquí ya hemos limpiado Aquí solo hay una torre Ah, y hay un Vale, vale, vale Más que hay tiempo Tampoco a poco Seguimos haciendo troco Pero vamos Esto ya está Ya está dominado Al principio Al principio Te jodan un poco Con los Drogs y demás Pero En cuanto He pillado La La economía Y tal Y sí, sí, sí ¿He salvado Superamp? Sí, se salvó La putada es que Tengo que dropear Abajo Porque todas las tropas Que están arriba No pueden bajar Pero bueno Ya me he cargado Esta parte de la gasa Así que ya solo Queda lo del norte Están enviando Tras cortes Vamos a ver si los puedo Snipear Como de que Han conseguido dropear Pero igualmente Me he cargado todo Y como quisiera enviar Refuerzos Tengo que cargar Bastante Vale Con esos press Vamos a ir Una pequeña avanzadilla A ver si pueden Dropear en medio De todas esas torres Mientras voy preparando A la fuerza principal Es que tengo Un cojonazo de tropas Y las tengo que dropear Todas Y como no sé Que overlords Están llenos Y cuáles No Están atacando aquí No Es que es todo Todo drops Es un poco tediosa Pero bueno Voy a ir dropeando Con lo que tengo aquí De hecho me están Bazando Por no tener Antiaéreo Estas ¿Cómo están? Esto está vacío Esto está Está vacío Solo caben Cuatro libras Vale ¿Tú cómo estás? Estás Casi bien A dropear ¿Vosotros cómo estáis? Vamos a llenar Esto Y esto Y a dropear Y si se bloquea Esta base Vamos a fludear Aquí a tope Todavía quedan Gente Aquí Por dropear Da igual Que pierda Los overlords Con las torres En que caso Está en fludear Aquí a tope Vale Esto ya está todo vacío Así que podemos Ir llenándolo Con Con el resto De tropas Está vacío Vamos a enviar A squeeze Por si necesito Hacer Movidas Y por aquí A llegar todo Seguimos haciendo refuerzos 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 Y gané Sara ¿Eres tú realmente? Hasta cierto punto Soy mucho más De lo que era antes Jim No deberías haber venido aquí Pero los sueños Me soñé que seguías Estando viva Y por alguna razón Me estabas llamando Y por eso vino Y lo estaba Mientras estaba En la crisálida Instintivamente Intenté comunicarme Telepáticamente Contigo con Arturus ¿Cuál es eso? Dijo Jim Aparentemente Arturus envió aquí A Duke Para reclamarme Pero eso era entonces Jim Ahora formo parte Del CERN Y me gusta lo que soy No puedes ni imaginarte Lo que se siente ¿Y qué? ¿Vas a matarme ahora cariño? En realidad Podría hacerlo Pero tú Jim No supones Ninguna amenaza para mí Sé inteligente Sal de aquí ahora mismo Y evita en el futuro Luchar contra cualquier No creo que tenga Muchas opciones R no se tiene que retirar Claro Se me había olvidado Que podía plagar El centro de mando Terra O sea No tenía por qué Matar a todo el mundo Me ha sorprendido Cuando me ha salido La victoria y demás O sea Que Kerrygan Ha sido transformada Puedes pensar Le han lavado el cerebro ¿No? Porque le han transformado En un CERN y demás Pero de sus palabras O sea Yo no lo sé O si lo supiera Tampoco podría decirlo Y tampoco puedo decir Si lo sé o no lo sé Pero obviamente Yo me he pasado Todas las campañas El caso es Pues las palabras De Kerrygan No parecía como Que estuviera Pues que esté Con la cabeza lavada Y demás Y eso Le dicen Me gusta lo que soy En plan Como si tuviera Cierta autonomía Sobre No sobre lo que le ha pasado Sino Sobre Decidir su destino Ahora mismo O quizá Este como Todo el enjambre CERN Controlado por la supermente Y sea todo Pues Eso Simplemente que está Bajo control de otro Pero bueno Ahí se han encontrado Reynor y Kerrygan Reynor tiene que huir Y Kerrygan Le ha dicho No supones amenaza Para mí No supones amenaza No supones amenaza Gracias por ver el mundo